bueno la gente youtube siempre dan que chucha este juego se llama a trusty trip o traducido al español es un viaje polvoriento o el juego del auto para los tritones y no sé cómo no sé si en el juego este long drive que o sea este juego avanzado en ese juego es como que armar un auto y tiene que ir por la carretera casando cosas pues esto es parecido solo que pero a mí otra sale se quedan atrás pero parece me para cambiar no hay que abrazarnos ni todos estos bautis salgan de acá no quiero jugar con usted hermano está retrabado cargada no allá viene un bauti rápido juego pum dale no no lo que viene conmigo rápido ahora para decir para cambiar Ahí voy a llamar Ya arranco Si se abre Pero bueno O sea este juego tenía planeado Subirlo antes Creo que nunca lo subí al canal Creo Porque tenía planeado O sea ya había grabado un video Jugando con los gurises Pero es por lo borrar Porque si no me quedaba sin espacio La cantidad de videos que había grabado No veo el juego sino otras cosas Antes acá había una esponja Pero ahora lo cambiaron Y ahora esta esta No se que puta Algo de Esto tiene que limpiarse Pero no se limpia esta mierda Ahí esta Ahora soltamos esta por donde Soltá Soltá esta mierda Esta Dos días Ahora te voy a poner las puertas Tranquila Puertas Hermano que sale a puerta No te puede costar tanto ¿Qué pasa? Pero mira Dos años después Joder 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 Mierda Ponela Ahí Ahí Esto va acá No va en el otro lado Sin el otro Dale Pero anda más trabajo que yo Ahí esta Y Otra Dos Y Lo Ponozó Y Tengo que traje todo para el auto me faltan las dos ruedas y ya esta ahora que falta para la otra vamos a empezar por aca este que va aca este que va aca este que va por la parte de adelante va despues va despues dije soltada es un bauti por el motor no se que chucha es esto quiero soltar que pasa ah si esta borriendo ay 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 se seguia quejando eso ya esta de borriar cosas apagado pero bauti dejaron por todo lo otro esto no hay hay no hay lo ponia en el otro lo maldito dejaron tocar la obra vamos a traer estos morones y ahora vamos a casar no tiene ruedas trataba de llevar así empuje voy a tener que empujar esto vamos a sacarle vamos a llevarlo un poco más para acá pero no quiere venir un poco más para acá no puedo poner uno así va, para eso tenemos que abrir esto también y ahora cargamos hasta el máximo creo que son 7 litros si no me equivoco bueno ahí dice que ya se completó el auto esta porquería la dejamos acá en caso de que se pueda cargar no creo que se pueda cargar pero bueno y para que faltan las provisiones ya hablo de la exposición me voy a comer una buena manzana no, no quiero patearla por alguna razón puedes patear las cosas en el juego no sé por qué me lleva esto está haciendo una chila habrá falta de cosas esto va para acá adelante ahora está completo el auto ahora está completo el auto pongo otra porquería acá acá ehhh ehhh por si no da viste se me está bugeando allá la linterna casar la linterna se está bugeando y cada rata parece prendida pero bueno una manzana una una zanahoria pero una cebolla se habla y bueno vamos a verla acá y mediante el camino vamos a vamos pero si la puse si la puse acá auto quédate ahí lo que hacemos es cerrar y ahora vamos acá atrás y hacemos esto y hacemos esto armada el auto al pedo armada el auto únicamente para ir volando en el coso que por cierto si eso es un bug bueno un hack en realidad que puede esto está enganchado o no? si es bueno vamos a arrancar el tractor vamos a abrir el tractor vamos a abrir la puerta porque sea más realista y arrancamos arrancamos dije que querés esto antes creo que está el freno de las manos puestas ahí ahí está ahí está se va bien la casa como creo que no hace falta ya haciendo así como ver así también vamos por la carretera se va a hacer muy full full peruano el coso es esto encontrar casas y y bueno se habla osea los que jugaron de long drive sabrán de lo que estoy hablando y los que juegan en este juego también para los que no hay que hay que ir en busca de más provisiones porque si van morís de hambre o o de cualquier bicho y también algún bidón de gasolina porque si te gasta la gasolina no se prendía no se prendía ya que estoy venga para acá vauti ostia vauti 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 con la manzana, ahora que nos vamos a comer una foja, no andaba a volar, ya fue, una tapiruja como se iba volando, creo que nos quedamos sin gasolina, si la constitución, toco ir caminando, vamos a esperar que se haga el día y hacemos otra cosa, no nos saque, no se puede prender, a ver si puedo entrar en el auto, no, no, tarde, tarde, me voy a arraquer la puerta, quiero prender las luces, como se prenden las luces, esto está bien, si está todo bien, esta es la luz, quiero prender las luces, no quiero sacarlas, quiero prenderlas, esto tiene que ser en el auto, solito el auto, tiene que haber un botón esto, como prendo las luces, what the fuck, que chucha, ah, es la luz del coso, me cae, de todas veces estaba prendiendo el fuego al auto, quiero prender las luces, la luz, no, arranqué todo, no puedo prender nada, oh, choto, ah, siempre arranqué todo, pasa, ya vamos a volver, ya vamos a buscarla, esto como se, no voy a esperar esa video, porque se me va a perder, y no va, ya que jugamos comiendo las bananas, no, mal piense, que mal piense el fan de Gips, what the fuck, como chucha, como puta es eso, eh, te hackeando el juego, te hackeando el juego, oh, 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 acabo de descubrir, acá voy a descubrir, con discusión, ahí voy a intentar hacer algo, por esta parón, vamos a buggearlo, vamos a ponerte como estaba hoy, un sochoto, ahí, para, para, si no, no puedo, otra vez, salta, ahora que hacemos destaca, salte, entramos, ahí está, rompimos, salí, rompimos, estamos rompiendo el juego, estamos avanzando, estamos avanzando, ahorita, con Joe, buggeando el juego, hermano, ni Superman, te haces, hermano, esto no puede estar pasando, querés subir, al coso, está avanzando, no, para los saques, vamos a buggear, de vuelta el juego, pucha, así te va a hacer, pero no, poronga, a ver, nos hace día, voy a esperar, salí, bueno, si se oye, y yo acá, y tal, puede subir, no, para, ¿qué pasa? creo que se está buggeando todo, no, no, no hay algo allá, ay, quiero salir del auto, o vamos a llevar el auto, o vamos a llevarlo así, como está haciendo, o no hay, ahí, ahí, ahí está, siento que está subiendo, conche, que me pego, ahí está, y tal, estoy manejando el camión, el camión, vamos a encontrar una casa, para, está yendo las chapas, me va a choca con algo, hermano, esto no puede estar pasado, ahorita estoy moviendo, el auto, mirá, mirá, las chapas, se desarmada, salía volando, el auto de Irrela, nada, acá hay una casa, para, 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 ahí, avanza, avanza, para, avanza, miércoles, es el tema, los mutantes, me había traído a los papeles, para, vamos a ver, todo esto, todo, tampoco hay un cat, rápido, antes de que me deteten, a abrir la puerta, porque suena como el, el, como se llama el personaje, este, el gordo ese, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, ya se van los bautes, voy a esperar a recarar un poco más, de estamina, y me los culé, no bautes, ahí puedo entrar de pedo, acá hay una lanza, lo voy a matar, lo puedo matar, otra vez acá, no, si, yo el mágico, ¿cómo se prende? para, casacos, casado, casado, miércoleta, pauti, ¿eh? ostras, tiene 21 balas, no, lo que haga, tir, miércoleta, una bala me queda, tu casa, cerraba la puerta, por acá había una, acá hay esto, se me cae, aunque sea lo único, ok, es una patineta, ¿the fuck? acá hay que ir, está bien esto comida, esto que es, no se puede usar esto, patiato, a ver, ¿esto qué es? ¿no anda? ¿qué? no se, ¿alguna publicidad? no hay nada para comer, hermano, y acá es muy bien, ok, ¿puntato qué? acá puedo tocar todo, digo, ok, decime que algo, hay algo para comer, casa, algo había que tener, se fue a llevar la pistola, corre, pero ahora como hago, no encontré, coso, soy un bauti, no, ¿eh? no, si me voy a la pistola, ya fue, vamos a seguir, buscando, joder, bugeate, avanzar, tu perón, avanzar, chucha, ¿qué pasa con el auto? ¿qué pasa con el auto? avanzar, por ahí, por ahí, va a parar ahí, ahí, movete, pues, choto, choto, ¿qué pasa con el auto? ¿qué pasa con el auto? ¿qué pasa con el auto? porquería, Fue a montrar ahí, no sé, había fijado ahí está la pistola, si la llevo, ok, voy a hacer todo lo que tenía que ver con un baño, lo asociaba con esquí de toilet, un bote, ah, eso son fichitas, se me hizo alante, claro, no sé, hola, no sé qué, aquí hay una bomba, a ver si era algo, acá hay una ficha, esto explota, no, hermano, no anda, y bueno, capaz que este va a ser el final ya, porque literalmente desde hoy estoy buscando cosas, no encuentro nada, what the fuck, quiero explotar esta bomba, como la exploto, ahí está, soltala, no, era contra el bicho, ya fue, ay, claro, se sucede, digo, se sucede, y lo que puse acá, acá también hay esto, esto es una bomba, ¿no?, sí, pero hermano, esto es una bomba, voy a ir corriendo yo, que mi alcohol importa, que me cae muriendo de hambre, voy a ir, voy a ir, yo, no, digo que uno, que anda, creo que porque esta girando esta por firme, creo, no creo, pero pues, ¿Quieren avanzar autito peruano? No, yo me estoy poniendo de hambre ya Ya fue Ah, pero hay un segundo piso Pero como miércoles subimos Digo, subo Creo que acá hay un cosa Creo que un mutante Sí Como chucho subo ahí arriba Creo que ya se ha visto un balde Un balde Una, una hash Pero puedo subir arriba esta porquería Quiero ver, antes de morir Quiero ver que chucha es Quiero subir acá arriba Me pone este bien Escribí bauti Esto tiene que estar Bien puesto Si no, queda bien Ahí Ahí Para parar esto Esto No, va a estar en la que yo quería Pero mi anda, esto Ahí Vamos a lanzar cosas No, no se puede para ti No, para ti esto No se puede para ti Pero aquí te voy a empezar a hacer cualquier cosa con tal de morirse ya Igual ya Ya voy a terminar el video Acabo que Tengo para morirme dos años Así que espero que les haya gustado La posible primera parte de este jueguito Que luego voy a hacer otra Seguramente jugando con los gurises Porque Triton O si conocen a Triton Es muy fan de este jueguito Así que espero que les haya gustado La hay para más video Y no riemos No, no, no Desarmada todo el auto Loco Bueno, ahora si nos reímos Rrrrrrrr Gracias por ver el video